No es que te adore, no es que te ame Es mucho más No es que te quiera, no es que me duelas Es mucho más Es mucho más que darte el cielo Es mucho más que darte el mar Es mucho más que ponerte un anillo en un altar Eres mucho más Mucho Mucho más Mucho más Mucho más